¡Tus amigos! ¡Tu colegio! ¡Todo es ruinas! ¡Luinas, Harry! ¡Proceso! ¡No! ¡Claro! ¡Cuaboos de entre adelante! ¡Al final, ven Konti! ¡En final! ¡Ahora la energía! ¡Vas a necesitarla! ¡Vamos, Popper! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos, Popper! ¡Ahora la energía! ¡Ahora la energía! ¡Ahora laancia! ¡Ahora la energía! ¡Ja razem! ¡Laadem Алertina! Adiós. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!